La invitación que nos hizo aquí los mayordomos y esperamos que primero Dios el próximo año lo tengamos mejor organizado y sea algo mejor también porque es un evento, es algo familiar y esperamos contar con la presencia de la gente, que esto es sano. Decir no a las drogas es bueno y vamos para aquí para adelante y gracias a los mayordomos. Miguel Hernández. Miguel, ¿qué auto traes? ¿Hay un Volkswagen blanco? Estaron el día 7, si mal no recuerdo, y tocaban de terminar una semana de reinicio de clases. Hay un problema muy grave al interior de la... ...estable de que se encuentra la música muy pequeña... ... ... ... Somos el mejor club de México The Drinkers Cards Club Que la máxima velocidad nos acompañe Unas últimas palabras Bueno pues darle las gracias Nada más y nada menos A la mayordomía que nos hizo Favor de invitarnos aquí a San Pedro Y bueno pues que la máxima velocidad Nos acompañe Amorcito corazón Yo tengo tempación De un beso Gracias